¡Ay, por tu salud! ¡Ay, por tu salud! ¡Ay, por tu salud! ¡Levanta la capita de la cauda! ¡Que no me mata la suces! ¡Y en el corazón me saca! ¡Que no me mata la suces! ¡Y en el corazón me saca! ¡Que de la libertad de mi vida! ¡Que de la libertad de mi vida! ¡Lo único que a mí me mata ¡Salud!